¿Sabías que la moviola fue la primer máquina para editar cine? Gracias a este artefacto inventado en 1927 por el ingeniero danés Iwan Serwer, que combina texto y video, se lograron contar las primeras historias de cine en el mundo. Ha sido tanto su impacto en la industria que de la mano de Memórica te invitamos a jugar con nuestra moviola digital y crear tu propio clip de cine mudo, utilizando una fantástica colección de fotogramas de películas mexicanas. Checa este sencillo tutorial. Paso 1. Ingrese al sitio web www.memoricamexico.gov.mx al apartado de Procine. Despliega el menú y selecciona Moviola. Paso 2. Elige un título creativo y combina su apariencia a tu gusto. Puedes personalizarlo con diferentes fondos, colores y tipos de letras. Paso 3. Después, escoge la escena que tendrá tu proyecto y acompáñala con intertítulos. Podrás encontrar material icónica cintas como Ixtapalapa, Tierra de la Esperanza, Dos Monjes o Ciudades Ciegos. Paso 4. Descarga tu obra y compártela con tus amigos en tus redes sociales con el hashtag MiHistoriaEnLaMobiola y HechaEnLaMobiolaDigital. No olvides visitar el catálogo cinematográfico de la Ciudad de México. Disfruta de documentales, series, trailers, artículos y estilos de manera totalmente gratuita. Hagamos cine, hagamos memoria. Gobierno de la Ciudad de México. Capital de la transformación.